Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Nanami y hoy os traigo el interactivo para tu futuro inmediato, tus próximos 7 días. Os voy a dar a elegir los 3 cristales que os los voy a enseñar de cerca. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, acompañarme por tus likes y por tus comentarios. Vamos allá con el grupo número 1 para que veas el cristal. Como siempre tengo oráculos y tarot, y aquí tenemos para el grupo número 1 la amatista. Para el grupo número 2 tenemos la celestita. Y para el grupo número 3 la apofilita. Por fin encontré el encuadre para que al menos se aprecie un poco mejor el brillo de los cristales y puedas conectar mejor con ellos. Ok, ya sabes, déjate llevar por tu intuición o por lo que te digan tus guías o por el cristal que más te guste. Vamos allá con el grupo número 1 amatista. Hola, hola grupo 1, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por tu like y por tus comentarios. Vamos a dejar la carta de oráculo para el final. Y vamos a ver cómo se desarrollan tus próximos 7 días, ¿ok? Bien, tienes la carta del caballero de pentáculos, tienes la templanza, lo que tiene más influencia es el caballero de espadas, lo que va a más la sota de oros, lo que va a menos la justicia, miedos, miedos, lo que realmente hay y se me olvidó una carta que es el futuro sería el 2 de bastos. Vale, ¿qué tienes aquí? Situación actual, un poco de lentitud pero fluidez, ¿vale? Puede ser que estés viendo cómo, puede ser, cómo puede sanar una situación o me viene la intuición, mejor dicho, cómo entender una situación. Yo creo que actualmente estás en ese punto de ver cómo entender, cómo comprender una situación en concreto y te lo estás tomando con calma. Lo que tiene más influencia con el caballero de espadas es que quizás necesitas que las cosas se aceleren y puede ser que esta semana des un poquito más de pasos, ¿vale? Puede ser que estos próximos 7 días, en tu futuro inmediato, encuentres algún motivo que estabas buscando. No lo suficiente como para que tengas una resolución completa, es decir, que tengas una respuesta 100% completa. Puede ser que todavía estés en ese tránsito, pero sí que veo que alguna, como te digo, esa comprensión que tú necesitas, esa fluidez, incluso una conversación, empiece a dar sus frutos. Empiece a lo mejor esa persona se comunique o recibas, si estás esperando una llamada en concreto, a lo mejor veas que las cosas avanzan un poco, aunque no sea 100% una respuesta, como te digo, concluyente. Lo que va a menos es la justicia. ¿Qué significa esto? Que de momento todavía la situación requiere de paciencia, porque además, casi que se me olvidaba, la templanza es una carta que habla mucho de paciencia. Y entonces lo que te está diciendo es que esta semana, estos próximos 7 días, todavía se requiere de paciencia en esta situación y se requiere, y aunque las cosas no se vayan a poner todavía en orden, tampoco, como te decía, está concluyendo algo, está culminando algo. Todavía no se firma contrato, todavía esa situación, como te digo, no avanza 100%, si bien no se resuelve, mejor dicho, si bien avanza un poquito. ¿Vale? En tus miedos está el 10 de espadas. Puede ser miedo a que algo termine. Puede ser miedo a que una situación sea injusta para ti. Si bien tienes la justicia aquí, a lo que va a menos, no significa que vaya a haber una injusticia contigo. Simplemente es que todavía no existe, como te digo, ese equilibrio que tú estás buscando con esa templanza. Todavía no se ponen las cosas en orden. O sea, la palabra para estos próximos 7 días sería, o sea, la frase clave sería un poco como todavía no, todavía no estos 7 días. ¿Por qué? Porque aún tienes diferentes opciones y porque este sumo sacerdote te va a estar incluso aconsejando que puede ser una persona, Tauro Virgo Capricornio, Tauro, perdón, te puede estar, a lo mejor requieres de más información. De hecho, puede ser que lo que falte aquí todavía es más información para que esto culmine, para que esto se resuelva. No quiero decir que termine, sino que se resuelva. Sí que veo conversaciones, sí que veo que las cosas van avanzando poco a poco, pero ahí están. O sea, es decir, no tienes un estancamiento porque sí que este caballero de espadas sí que tú necesitas que en esta situación vaya un poco más deprisa, pero es como si el mismo tarot te estuviera diciendo, keep calm, ¿vale? Todavía no tenemos la suficiente... Es como si tus guías, el universo te esté diciendo, todavía no existe la suficiente información para darte una respuesta concreta. Hay que dar unos cuantos pasos más. O tiene que resolverse una cosa en concreto todavía, antes de que esto 100% sea la respuesta que 100% estás esperando, ¿vale? Sé que a veces soy un poco críptica hablando, pero claro, al tener estas cartas que no me están diciendo... No están diciendo ni sí ni no, pero tampoco están diciendo un gran avance, ¿vale? Entonces, es un poco complicado. Piensa que yo tengo que ser críptica, de hecho, porque yo no sé por qué situación estás preguntando. Entonces, tú tienes que adaptar esa situación a tu pregunta o a lo que tú quieras, lo que necesites escuchar ahora mismo con esta lectura, que es cómo evoluciona tus próximos siete días. Sí que hay comunicación. Es decir, si tú estás preguntando, la persona que me gusta me va a llamar o tiene sentimientos por mí, esa persona te puede dar alguna señal, ¿vale? Sí que es cierto que te puede dar alguna señal, pero todavía, por ejemplo, esta semana no estaríais concretando 100% una relación. Estos próximos siete días aún no se estaría firmando ese contrato o llegando a ese acuerdo 100%. Por eso te digo, la palabra, la frase clave de esta semana es todavía no paciencia, pero no porque la situación se vaya a complicar, sino porque falta información. Este sumo sacerdote aquí es muy poderoso, porque es una carta que te está diciendo que, de hecho, vas a recibir consejos valiosos, y, de hecho, lo más importante en la situación es la estabilidad. Pero no la estabilidad como tal de, yo qué sé, de una relación estable, sino el compromiso que hay de que es una situación que se va a tomar en serio, ¿vale? O sea que no tienes aquí, por ejemplo, si fuera la carta del loco, sería todo lo contrario. Si fuera la carta del loco, te diría, aquí hay alguien que no se toma las cosas en serio, que no se está tomando su trabajo en serio y que, por ende, no parece que la situación avance por culpa de esto. No, es que aquí se lo están mirando bien, se lo están mirando con lupa, no se quieren equivocar, sea quien sea de quien tú estés esperando una respuesta, un avance, lo que sea, ¿vale? De hecho, aquí a futuro con el 2 de bastos te dice que aún tienes esa opción, aún tienes opciones, mejor dicho, sería tal cual. El 2 de bastos es eso, es puedo escoger entre dos caminos o puedo probar, puedo echar un vistacito por este camino, perdón, la costumbre de grabar de otra manera, puedo echar un vistacito por este camino o después irme por este otro, ¿vale? No significa un cambio radical en que tú tengas que hacer, pero creo que tienes vías diferentes para tratar cualquier situación que te esté preocupando o que te esté inquietando. Incluso aplica para el tema amoroso. ¿Por qué? Porque al no, ¿cómo se dice? Al no haber un compromiso 100% real, aún, porque no hay una respuesta concreta o un hecho en concreto, al no existir todavía, pues tú puedes ver qué otras opciones tienes. Las cosas claras y el chocolate caliente. Es así, ¿ok? En tus miedos, como te decía, miedo a que esto no... a sentirte traicionada o traicionado. Es un miedo, ¿vale? Miedo a que la situación no salga como tú quieres o a perder la situación también de control. Pero ya te digo, yo creo que no tienes de qué preocuparte, simplemente tus guías, el universo, tu familia estelar, llámalo como quieras, te están diciendo paciencia, pero que las cosas se están tomando en serio. O sea, aquí nadie te está tomando el pelo, nadie te quiere estafar, nadie te quiere hacer daño. Incluso si pides consejo profesional, porque este tema es algo profesional, lo vas a estar... vas a estar recibiendo consejo de alguien sabio, de algún experto, ¿vale? ¿Qué te dice el oráculo? Escrito en el cielo, las moiras. Vamos a ver qué te dice. Y salen runas por aquí. Vamos a ver. Es una carta muy bonita. Es la número 49. Mira, las moiras, aquello que no podemos cambiar, no juicio. Está escrito en el cielo que tienes un destino. Se te invita a explorar ciertos aspectos de la vida que son únicos para ti y solo para ti. Te lo voy a poner así para que la veas. Esto no significa que tu camino vaya a ser fácil, pavimentado con oro y cubierto de diamantes. Tampoco predice que tu viaje vaya a ser traicionero. Es lo que te he dicho. Nadie te va a traicionar, ¿vale? Es simplemente tu camino, con tramos que no se pueden cambiar y que debes aceptar radicalmente tal y como son. De esta manera, cualquier cosa a la que te enfrentes, todos y cada uno de los aspectos de tu vida, será perfecta en su imperfección. No es ni bueno ni malo, ni fluye ni está estancado, ni esto ni lo otro. Contempla tu vida como una serie de oportunidades en lugar de como una carrera de obstáculos. Cuando dominas el arte del no juicio, te abres al poder de la curiosidad libre de las cargas del miedo de ayer mientras miras hacia adelante. El potencial del futuro. Perdón, al potencial del futuro. Si aún necesitas ser... Sí, pero jo, a ver, ¿cómo estoy? Sí, aún necesitas ser valiente. Ahora mismo te estás enfrentando a un momento crítico en tu vida y tienes la oportunidad de encontrarte con tu destino. Una elección que podría expandir tu influencia y tu capacidad para la abundancia, el amor y las acciones deliberadas. Ahora es el momento de que te lances con todo tu corazón y tu alma, tanto si se trata de una conexión de corazón, una llamada a la creatividad o una nueva identidad en el trabajo u otra área de tu vida. Ten por seguro que tu éxito está escrito en las estrellas. Para hacer de tu destino una realidad, debes lanzarte de lleno a la aventura y hacer tu parte. Obviamente es lo que te digo con esta sueta de bastos, perdón, de oros, te está diciendo, obviamente, pues que tú no te quedes tampoco parado o parada, que la situación va a ir avanzando poco a poco. O sea, que tú también pongas de tu parte, te está diciendo el oráculo. ¿Vale? Pero es tal como te decía la lectura, cuando soy un poco críptica hablando o cuesta entenderme, es porque intento suavizar un poco el decirte no rotundamente, por ejemplo, o el decirte es que aquí todavía no hay suficiente información en esta situación como para decirte que se resuelve algo, que te va a pasar algo, que esa persona te va a decir que te ama, que vas a firmar contrato, etc. ¿Vale? Ni bueno, ni malo, ni blanco, ni negro. Paciencia. Grupo número 3, esto es lo que tengo, perdón, grupo número 1 amatista, eso es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado. Déjame tu like, déjame un comentario. Nos vemos muy pronto. Te mando mil bendiciones y que estés muy muy bien. Bye bye. Hola, hola de nuevo. Grupo número 2. Celestita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por tu compañía, por tu like y por tu comentario. Vamos a ver qué acontece para ti en los próximos siete días. Vamos a dejar el mensaje del oráculo para el final. Y vamos a ver, vamos a desplegar tu lectura por aquí. Tienes las de bastos, tienes la luna también. Tienes un rey de bastos. Lo que va a más. El 10 de copas. Wow. Lo que va a menos. Una reina de espadas. Miedos. Lo que realmente hay. Y el futuro. Esto puede aplicar mucho para personas. Para varios tipos de personas. ¿Vale? O sea, de circunstancias. Uno, relaciones ocultas. Tienes la carta de la luna aquí. ¿Vale? Uno, relaciones ocultas. Dos, situaciones en las que lo hayas pasado mal o todavía estés sanando. Más que sanando, hace poco te hayas decepcionado. Alguien te haya decepcionado. Más que nada. ¿Vale? Entonces, en la situación actual estás teniendo precisamente, ahora veremos, obviamente ahora te explico cómo van tus próximos siete días. ¿Qué pasa con esta situación en tus próximos siete días? También puede aplicar el hecho de... Es que me van mirando mensajes. ¿Vale? También puede aplicar el hecho de que esto para... También es para personas que no quieren, no queréis hacerle daño a alguien. ¿Vale? Porque... Ya te hago un spoiler. El tres de espadas, como lo que realmente hay, es que... O tú lo estás pasando mal o tú te has sentido traicionado recientemente o traicionada o no quieres traicionar a alguien o a lo mejor es inevitable que tu decisión o que tus avances le puedan hacer daño a alguien, le puedan sentar mal a alguien. ¿Vale? Yo siento que hiciste algo de lo que a lo mejor quizá te arrepientes, pero no... No por... ¿Cómo te lo explico? Obviamente no te mortificas por ello, pero creo que a lo mejor tú sientes en plan me dejé llevar demasiado por la pasión, por el impulso, por lo que sea y quizá no tendría que haber tomado este camino. Puede ser que estés en ese punto, ¿vale? Actualmente. También puede ser que quieras avanzar con algo o con este as de bastos, poner la primera piedra, el primer ladrillo en un proyecto, en una relación y con la luna las cosas todavía no están suficientemente claras, no tienes una respuesta concreta, quizá hay cero comunicación, puede ser también. La luna como tal no se comunica, o sea, es una carta de que en la comunicación te dice quizá no, quizá incluso pueden haber mentiras. Hay algo que no se sabe, puede ser que te falte mucha información y que por eso te cuesta a lo mejor avanzar, ¿vale? Lo que tiene más influencia a un rey de bastos puede ser personas de Aries hombres, en este caso Aries leo sagitario, puede ser que a lo mejor tú estés esperando que te llamen para un trabajo, que hiciste una entrevista y estás esperando a ver si es que vas a firmar contratos sí o no, qué te dice esa persona o como te digo, incluso puede ser una relación oculta. Pero yo lo que veo aquí si esto se trata de una relación oculta, te comento que ¿cómo te diría? Si bien puedes llegar a pasar muy buenos momentos con esta persona y creo que en estos próximos siete días, en este futuro inmediato, sí que vas a ver que la persona en cuestión está activa, que te escribe, ¿sabes? esa persona especial, aunque sea relación oculta, no importa, vas a ver señales de su parte, te va a hacer incluso feliz estos próximos días o podéis pasar momentos felices, te adelanto que va a seguir en oculto, ¿vale? Es decir, esa persona quizá, aunque sea una relación de años, ¿vale? Esa persona quizá estos próximos siete días no toma una decisión al respecto. ¿Por qué? Porque bueno, porque es lo que realmente ahí es este tres de espadas, quizá no quiere hacer daño o tú tampoco quieres hacer daño a nadie o y, muy importante, el colgado, ¿vale? El colgado aquí como futuro te diría que de momento no alcanzas, no se alcanza eso que estás buscando al menos en esta relación que puede ser oculta, ¿vale? Entonces, para estos próximos siete días sí que vería que hay comunicación, que quedáis, etcétera, pero la situación sigue un poco igual. De hecho, en tus miedos está la emperatriz. La emperatriz puede ser dos cosas en miedos. Miedo a que la otra persona se entere si es mujer, miedo a estar fallándote a ti misma, incluso, a lo mejor, eres de ese tipo de personas que hace muchos años decía jamás estaría en una relación oculta, ¿vale? Y no pasa nada si lo decías y lo pensabas firmemente, pero te da ese miedo de haberte a lo mejor fallado a ti misma porque eras de esa condición y, bueno, a ver, las cosas cambian, tú tienes tu tema personal, tú sabrás por qué estás en esta situación y qué sientes por esa persona y qué sientes a otra persona por ti. Cada historia y cada persona es un mundo, ¿vale? Puede ser también respecto a temas de trabajo, la emperatriz simplemente miedo a que no sea algo a largo plazo este trabajo, a que no te aporte la creatividad que tú necesitas, ¿vale? O a no tener ese estallido de creatividad, ¿no? Incluso sería porque una emperatriz, bueno, a ver, ella está, si bien no es, esta no es la mejor carta que para mí define la emperatriz, la mejor imagen, porque la veo demasiado sosa, igualmente te está diciendo que simplemente es un miedo que no tiene por qué pasar. Puede ser que tengas miedo a que no hayan avances porque la emperatriz como tal siempre trae buenas noticias y siempre te hablan de avances a largo plazo, prosperidad, fíjate que tienes el trigo aquí detrás, abundancia. Puede ser que tú hayas puesto todo tu corazón en un proyecto, proyecto de vida o proyecto creativo o proyecto laboral y te dé miedo que esto no sea a largo plazo, ¿vale? Si fuera esta la situación de temas de trabajo o de proyectos tuyos, yo creo que no tienes que tener miedo que aunque la situación todavía no esté 100% clara, a ver, el colgado te indica que vas a seguir haciendo sacrificios y que, bueno, que a lo mejor incluso es también momento de ver las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? El colgado es mucho ese tipo de carta de tener que darle la vuelta a la situación. ¿Cómo le damos la vuelta a la situación? Precisamente cambiando nuestro punto de vista, viéndolo desde otro lado, ¿vale? Y ese 3 de espadas pues a lo mejor sería también esa... Incluso puede ser competencia, incluso puede ser que sientas que alguien... que te dé miedo también, que alguien te robe la idea del proyecto o algo así, ¿vale? Pero así, puntos claves que tienes para estos próximos 7 días, puede ser que hayan secretos que salgan... que descubras tú a lo mejor o sí, o que seas incluso partícipe... partícipe no es la palabra, testigo de algún secreto, todo te está diciendo que no digas nada, ¿vale? Que no digas nada y que de momento te calles porque, bueno, esté colgado, todavía no hagas nada, ¿vale? Si te encuentras en esta situación en estos próximos 7 días no hagas nada, de hecho lo que va a menos es una reina de espadas, el hablar como tal, el decir, ¿vale? El decir y el decidir, te están diciendo que no lo hagas, que sí, que disfrutes el camino, que disfrutes el trayecto, sí que te está diciendo todo eso, disfruta el camino, disfruta el trayecto, no tengas tampoco miedo a hacerle daño a nadie, no tengas tanto miedo de hecho con esta luna porque la luna a lo mejor es un bloqueo que tú estás teniendo, a lo mejor no ha resonado nada contigo de lo que te he dicho hasta ahora mismo que te estoy diciendo que la luna simplemente puede ser tu propio miedo, ¿vale? Pero es lo que te digo, estos próximos 7 días, así, mirando las cartas un poco por separado, podríamos decir que vas a vivir muy buenos momentos, que hay avances, que hay comunicación, que también hay espera y sacrificio porque no se resuelve algo 100% aún, sacrificio no te lo tomes como lo más serio de la palabra, sacrificio puede ser simplemente el hecho de esperar, a veces puede ser sacrificio, el hecho de tener paciencia o el hecho de dedicar tiempo, energía a algo o a alguien, ¿vale? Sí que no te puedo decir que con esta reina de espadas no haya comunicación porque para mí esto es un poco el que no es momento a lo mejor de hablar o de decir lo que necesitas o lo que quieres, pero sí que hay momentos buenos respecto a proyectos trabajo también, incluso con esa persona si estás en una situación amorosa y si no es una relación oculta hablando del tema de amor, esto sí que podría ser simplemente el miedo a que esa persona te haga daño, a ver, en ese aspecto yo te diría que que sí que va a hacer falta esperar un poco más para ver si esta situación o relación mejor dicho se ¿cómo se dice? Se concreta, que no me salía la palabra, se concreta, pero no es en absoluto que esta semana te dice que sí o que no o que entra en contacto cero ni nada por el estilo. Personas que acabéis de iniciar un contacto cero, es decir, que a lo mejor hace poco puede ser terminado una relación, yo creo que os podríais dar otra oportunidad. Quizá estoy siendo demasiado optimista pero tampoco tienes unas cartas terroríficas, ¿vale? No te voy a engañar. Te están diciendo que podríais daros una segunda oportunidad si tú estás pensando en volver con alguien o si, como te digo, acabas de terminar una relación, yo que sé, que hace una, dos semanas, un mes que habéis cortado y no os habéis comunicado. Sigue el dolor ahí, obviamente, ¿vale? Pero yo me arriesgaría a decirte que sí que podría haber un acercamiento y que los dos estáis en ese punto con el as de bastos y la luna porque esto respecto a sentimientos sería tengo la chispa para dar el avance pero no sé qué hacer, no me atrevo, tengo miedo, me falta me falta saber más, tengo mucha inseguridad, ¿vale? Ese sería el punto. Entonces, firmas de contrato, por ejemplo, para estos próximos siete días no lo veo. Veo alguna buena noticia, eso sí, pero no como tal una firma de contrato de algo que se concrete 100%, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo para relaciones ocultas, resumiendo todos los ejemplos que te he puesto, pues para relaciones ocultas, a ver, esto todavía hace falta esperar porque va a seguir en oculto, ¿vale? En el corazón de la lectura está esa chispa pero sigue en oculto. Para personas que acabáis de romper o que hace poquito que habéis roto podríais daros una segunda oportunidad. Trabajos, proyectos, sí que hay avances, incluso te estaría diciendo que incluso, que no se me olvide, para trabajo, proyectos, la luna con el as de bastos es esa chispa que te viene a través de tu intuición, ¿vale? Y, en fin, en teoría sí que habrían avances, o sea, que está bastante bien aspectado, simplemente el tema más sensible es, por ejemplo, el de relaciones ocultas porque está todo como muy, está un poco obtusa la situación, está todavía un poco cerrada a pesar de que puedas pasar buenos momentos con esa persona, con este, con este hermoso 10 de copas, ¿vale? Déjame ver qué te dice el oráculo. Mira, espejo evanescente, sublimación del ego. Vamos a ver, vamos a leerte, es la carta número 58, 48, 61, aquí. Vale, sublimación del ego, dejar ir el egocentrismo, convertirse en un recipiente de posibilidades. ¿Alguna vez te has preguntado si la forma en la que te defines se ha vuelto demasiado rígida, demasiado fija acerca de lo que has venido a aprender y por esa razón reduces tu vida a zonas de seguridad y peligrosidad? Eso está bien, pero aquello, bueno, eso podría ser demasiado arriesgado. Juicios, miedo, arrogancia y un exceso de confianza son solo algunas de las características que te impiden evolucionar. Todos somos producto de nuestro condicionamiento, así que recuerda que esto es parte de la experiencia humana. Aún así, no debes quedarte estático, buscar únicamente lo que esperas, incluso cuando pueda parecer ambicioso es demasiado limitado. no vas a ninguna parte cuando dudas en salir de tu zona de confort. Cuando te centras demasiado en ti mismo de esta manera te vuelves un esclavo del ego y expulsas al gran observador eliminando la magia de las posibilidades. Es como que cuando te quedas en tu zona de confort y no exploras situaciones nuevas te vuelves esclavo o esclava de tu ego y no te das cuenta de las oportunidades, de eso se refiere el expulsar al gran observador y te reduces las posibilidades. Imagina mirarte en un espejo y ver únicamente lo que eres en este momento. Si pudieras suavizar todo tu concepto e ir más allá del velo hasta llegar a tu potencial descubrirías un vacío mágico donde todas las cosas son posibles. Mira de nuevo quién podrías ser, qué podrías ver reflejado si te permitieses ser diferente de cómo te defines ahora. No se requiere nada más de ti en este momento. En este instante deja ir a quien crees que eres y permite que emerja un nuevo tú. Te reconocerás tal y como eres. Un compañero en la co-creación al servicio de la divinidad. ¿No es maravilloso? Es un poco dejar ir ese auto... Sí, las limitaciones y el autoconcepto que tienes de ti mismo porque a veces te limita. Muy acorde con esta luna que la tienes en la situación principal de la lectura y que a veces también es un espejo la luna. ¿Por qué? Porque nos puede... Más que espejo puede hablar de espejismo. ¿Ves? Aquí es espejo evanescente, es decir, no es sólido. La luna es lo mismo, la luna puede representar un espejismo. Es decir, sentimos que estamos viviendo, escuchando, viendo algo pero no es 100% real o las cosas no son lo que parecen. ¿Vale? Esto es lo que tengo para ti, grupo número 2. Espero haberte ayudado, déjame tu like, déjame un comentario. Te mando mil bendiciones y nos vemos muy muy pronto, que estés muy bien. Bye, bye. Hola, hola de nuevo, grupo número 3. Apofilita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver qué te dice tu lectura para tus próximos 7 días y vamos a dejar el oráculo para el final y vamos a ver cómo se desarrolla. Tienes un 9 de oros con un 5 de oros. ¿7 de oros? Madre mía, ¿qué está pasando con los oros? Lo que va a más es un 10 de gastos. Lo que va a menos un 7 de espadas. Miedos. O sea, lo que tiene más influencia 7 de oros. Miedos. El caballero de copas. Lo que realmente hay. Un caballero de bastos. Y el futuro, un as de copas. Tienes una situación, yo creo que te encuentras en una situación que a lo mejor ahora mismo te puede parecer un poco complicada. Creo que estás... Creo que tienes que desapegarte de algo o de alguien. Creo que estás pensando en eso. Creo que vas a... Incluso esta semana puedes, estos próximos 7 días en este futuro inmediato, creo que puedes estar liberándote de alguna carga. De alguna carga de alguien que depende demasiado de ti pero no tu madre o tu madre anciana o tu abuela anciana o tu hijo o tu hija bebé o niño infante. No. es alguien que con este 7 de espadas quizá en un futuro... Perdón, en un pasado ya te absorbió demasiado y quizá tú dices bueno ya hasta aquí. ¿Vale? ¿Por qué te comento esto? Porque hace mucho contraste el 9 de oros con el 5 de oros. ¿Vale? El 9 de oros es una situación muy independiente o de que tú estás buscando esa independencia mientras que el 5 de oros de independiente no tiene nada. Yo creo que puede ser que alguien dependa demasiado de ti de ti de tus opiniones de lo que sea pero no como te diría no es una manera sana no es una dependencia pues yo que sé como mis gatos que dependen de mí porque les tengo que dar de comer tres veces al día. ¿Vale? o depende de mí yo que sé si tuviera un bebé no no es ese tipo de situación reitero porque este 7 de espadas es alguien que ya ha absorbido mucho de ti puede ser una energía tóxica de la que te estás desprendiendo. ¿Vale? El 10 de bastos yo creo que ya llevas mucho a tus espaldas si bien el 7 de oros como lo que tiene más influencia es que has estado a lo mejor esperando el momento ideal. ¿Vale? Creo que vas a hacer las cosas bien en estos próximos 7 días en este futuro inmediato creo que vas a decir vale o sea creo que ya es el momento de desapegarme de esto o hacer que esta persona o circunstancia también como quitarme un poco de encima pero no por evadir responsabilidades sino porque a lo mejor ya llegó el momento. ¿Qué sucede al hacer esto? Que existe avance. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este as de copas con este as de copas te permites centrarte en lo que verdaderamente te llena y te satisface. Puede ser una situación de que tú antes ayudabas a alguien de buen grado pero ahora ya se te ha tornado muy pesado la situación o incluso la persona y tú empiezas a ver a esa persona un poco como aquí en España decimos pelmazo ¿Sabes? cuando alguien es un pelma es que es muy pesado muy absorbente ¿Vale? Qué pelmazo de qué tía qué pelmazo o qué o qué tío qué pelmazo ¿Vale? Lo que realmente hay es lo que te digo avances ¿Vale? Un caballero de bastos son avances el caballero de bastos es impulso gracias a que a lo mejor dices bueno ya me desapego de esto ya he esperado el momento indicado y creo que el momento indicado yo creo que puede estar en tus próximos siete días en este futuro inmediato este caballero de copas está en tus miedos y me llama la atención porque puede ser que tengas miedo de no dar el mensaje adecuado o de no utilizar las palabras adecuadas porque obviamente no quieres hacer daño a nadie no quieres que nadie salga dañado y vas a trabajar la empatía yo creo que tus miedos simplemente con este caballero de copas es espero que cuando llegue el momento tenga la empatía suficiente dependiendo de la reacción de la otra persona a ver si se me va a acabar la empatía ¿me entiendes? entonces creo que vamos un poco por ahí es un miedo no significa que vaya a pasar ni que tú no vayas a ser empático paciente comprensivo pero sí que vas a lograr pues quitarte a lo mejor un gran peso de encima y abrirte nuevas posibilidades obviamente muchos de vosotros puede ser que tengáis un pretendiente respecto al tema del amor y a lo mejor os ha empezado a interesar otro pretendiente y no sabíais cómo decirle a esta persona oye mira ya sabes ya yo creo que no vamos a ningún sitio creo que me falta no tengo los suficientes sentimientos pues como para seguir con esto ¿vale? igualmente esa persona pues puede ser que haya estado demasiado 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 encima de ti metafóricamente hablando ¿vale? puede ser que haya estado demasiado pendiente de ti no es a ver sí que el siete de espadas puede ser un poco tóxico pero yo creo que eso de fase ya la has pasado porque el siete de espadas es lo que va a menos entonces situaciones de las cuales te has hecho demasiado cargo sin que esa responsabilidad te perteneciera es lo que probablemente vas a estar cambiando en estos próximos siete días porque todo te lleva a un sentimiento de independencia de liberación de decir las cosas en el momento adecuado y con la compasión y comprensión necesaria y de ahí pues también abrirte como te digo el nueve de copas es decir ok ahora por fin me puedo centrar en cosas que o puedo empezar esta nueva relación porque ya he podido cerrar el ciclo con esta persona o puedo dedicarme a este otro nuevo proyecto porque a lo mejor he estado ayudando demasiado a otra persona en su proyecto y a mí no me no me pertenecía esta responsabilidad y es un poco como no te voy a decir que vas a actuar con hasta aquí ya está ya me canso ya me harto no no es ese plan es un poco que llevas a lo mejor días pensándolo y que al final por fin estos próximos siete días en este futuro inmediato puedes deshacerte entre comillas de eso después de haberlo pensado bien obviamente ¿vale? ¿qué tienes en el oráculo? mira desintoxicar me reparar cuerpo mente y espíritu vamos a ver qué te dice el el libro guía 39 aquí está reparar el pensamiento tóxico reparar el cuerpo mente espíritu limpiar la casa la aparición de esta carta te desafía a descartar esos juicios profundos espérate puede ser que hayas estado acogiendo a alguien en tu casa puede ser la suegra yo que sé un primo una prima una hermana y que por fin ya llega el momento de decirle vale puedes irte o sea puedes irte no creo que ya es momento de que busques otro sitio o incluso que esa persona también decida volar ¿vale? te lo digo en medio del mensaje del oráculo porque si no probablemente se me olvida la aparición de esta carta te desafía a descartar esos juicios profundos y cariñosamente guardados que has dirigido hacia ti mismo y los demás deja marchar a las personas que sientes que te perjudicaron o te ofendieron reconoce que son un reflejo de los aspectos sombríos de tu propia alma sí es una píldora difícil de tragar solo entonces podrás descartar de tu vida aquellas personas tóxicas a las que diste acceso a tu círculo íntimo es el momento de hacer limpieza en tu consabida morada deshazte de pensamientos y juicios personales que envenenan tu mente elimina esas falsas creencias pertenecientes a los demás que has adoptado como si fuesen tuyas hazlo antes de que tu mente te enferme y vacía tus armarios literalmente de toda la comida basura que envenena tu cuerpo ayuna durante un día o sáltate una comida para permitir que tu cuerpo se limpie por dentro y elimine toxinas desintoxicarme aparece como una advertencia de que no puedes seguir posponiendo el autocuidado y el cariño que tanto anhelas y mira ese haz de copas también obviamente te puede hacer referencia a ti mismo o a ti misma ahora es el momento lleva a cabo un mantenimiento saludable de tu cuerpo antes de que tengas que hacer reparaciones de las que nunca te terminarás de recuperar desintoxicarme ha venido a avisarte de que aunque aún no es demasiado tarde no te queda mucho tiempo no te prives de la salud que te mereces puede ser literal puede ser metafórico vale en definitiva conecta con la lectura y pues es precisamente de lo que te habla a veces de deshacerte incluso de tus propios pensamientos o sea de tus propios pensamientos se han sido tóxicos vale te puedes estar dando un bañito de limpieza puedes incluso literalmente deshacerte de objetos que incluso puede ser que te traigan malos recuerdos o que ya no te traen esos recuerdos es un poco desapego también al fin y al cabo pero bueno lo dicho por el oráculo esto es lo que tengo para ti grupo número 3 apofilitas por haberte ayudado déjame tu like déjame un comentario te mando mil bendiciones y que estés muy bien nos vemos muy pronto bye bye chau